Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien y en el video de hoy van a tener que escuchar ruidos extraños porque yo estaba esperando hasta que terminaran de trabajar los hombres de aquí al lado que le están construyendo al vecino pero yo creo que son unos hombres muy trabajadores que no se les ve ahora entonces a mí se me va a ir el sol, no tengo luces, tengo que aprovechar aquí así que voy a hablar requete fuerte para que ustedes me escuchen a mí y nuestras máquinas pero bueno, les voy a enseñar más prendas, realmente, ya no voy a decir tanto realmente pero es que, ay, me encanta, o sea, cuando ustedes me escuchen decir realmente quiere decir que les estoy hablando desde el fondo de mi corazón pero bueno, vamos a empezar, les voy a enseñar unas prendas que me llegaron a la tienda china de Xi'in bueno, que no sé si es China, asiática y muchos de ustedes me han hecho preguntas sobre las tiendas estas y la única, el único consejo que les puedo dar es que chequen las tallas chequen las medidas prenda por prenda y chequen el tipo de material que es y no esperen que realmente se vea como el de la foto pero bueno, vamos a empezar pedí, creo que son como 6 prendas y hay una que les quiero enseñar porque realmente está un poco confusa o sea, yo no me imagino como estaba esa prenda pero bueno, la que más me gustó, tengo que decirlo es esta sudadera con leopardo y este color tan, tan bonito la verdad, la calidad, o sea, la calidad de esto de aquí arriba de leopardo se me hace que está muy bien, no se ve para nada chafa lo de aquí abajo, si está como que un poquito extraño lo hubieran hecho un poquito más gruesa pero sinceramente esta está muy muy bonita y la verdad es que yo ahorita ando como que súper monocromática o sea, creo que uso, o sea, la descripción sí que uso lo mismo pero no es la misma prenda son los mismos colores pero creo que siento en todas mis fotos de Instagram que últimamente me veo igual pero es que, no sé, estoy pasando por esa etapa aunque realmente yo nunca he sido como que muy atrevida para vestirme las que me siguen desde hace mucho tiempo sabrán que yo nunca he sacado así como que looks de que, wow, Cintia pero, ay, es que así me gusta bueno, me estoy perdiendo el siguiente este abriguito de peluche como les conté en el video pasado que fue el haul de las rebajas yo estoy como que actualizando mis peluches y mis abrigos estos porque los que tenía antes ya no me quedaban entonces este me cayó de maravilla sinceramente estoy un poco consternada en cuanto al largo el largo no sé bien cómo es que me queda si me queda bien, si me queda mal no sé si, pues es que obviamente no voy a decir que de ese largo no se le veía a la muchacha porque pues no es de que la muchacha mira lo mismo que yo pero está muy muy bonito solo que este estas prendas a mí se me hacen que no son calientitas por el hecho de este forro o sea, este forro siento que no te calienta tanto entonces si lo vas a comprar como para llevártelo a un lugar frío te tienes que poner abajo manga larga suéter, ropa térmica porque si no con este ligerito no la alcanzas a hacer según mis cálculos ay, suelta pelusa bueno siguiente ay, de este estoy súper súper feliz ¿por qué? porque en el anterior haul de Shein también había pedido yo un vestido así de leopardo me gustó como se podrán haber dado cuenta creo que lo sé varias veces en mi Instagram lo pudieron ver pero de alguna manera sentía que estaba como que muy ligerito estaba muy ligerito y no, no sé no me convencía pues este ¡tarán! me queda larguísimo me queda largo ustedes no saben el milagro que es eso que a mí algo me arrastre me quede largo o sea, ese era mi sueño que los vestidos me arrastraran que se me ensuciaran bueno estoy exagerando perdón pero bueno entonces este me queda largo me encanta es que a mí mi sueño es como que agarrarme el vestido y caminar ¿sí saben? las que son altas entenderán pero bueno ok este esta tela la tela está un poquito como rasposita no está tan transparentosa o sea, de acá abajo tiene como que varias capas o sea, está bellísimo se amarra la cintura este este se me hace que está de mucho mejor calidad que el otro todo lo voy a dejar en la cajita de información y también hay un cupón de descuento así que si quieren aprovecharlo ahí en la cajita de información va a estar todo pero este de verdad que me encantó me muero de ganas por ponérmelo el siguiente este la verdad no sé no sé si yo lo pedí o me lo mandaron por equivocación o si yo lo pedí como que pedí es un poco confuso es como o sea, yo pensé que era un vestido primero porque tenía botones aquí o sea, hasta abajo pero después de este lado o sea, del otro lado no tiene los hoyos entonces no es un vestido es como un chal pero yo por qué pedí este chal se habrá visto más grueso en la foto lo que yo pienso es de que en la foto se veía como un abrigo negro eso yo estoy pensando eso tiene que ser ahorita voy a meterme yo al guink y voy a ver porque o sea, yo no sé para qué pedí esto o sea, es una cosita así pero está súper ligerita yo pienso que se veía como abrigo negro y pues no no, esto no es un abrigo está bien no digo que esté mal luego en las en las brazos tiene como que esto pero no sé no me imagino pidiéndolo pero pues voy a ver la foto a ver qué es lo que era siguiente la verdad que este esta es sudadera disculpen el ruido yo la pedí como que pensando que iba a ser más gruesa yo no sé por qué siempre pienso que las sudaderas van a ser más gruesas y siempre me llegan como que de este o sea, como vean qué grueso es o sea súper delgadita me gusta está como los colores me gusta este estampado no se ve nada así como maltratado no es como que wow de la mejor calidad está interesante pero sinceramente en la foto se ve como que fuera más más gruesa pero bueno sí me lo voy a quedar me gusta y el último última prenda esta más leopardo es otro abriguito vean como que me acuerdo que el de la foto se le veía un poquito más largo pero ahí en la oigan en la en la cámara se está viendo como más anaranjadón y no está tan naranja eh ha de ser la luz me gustó mucho sinceramente este el leopardo todo el material me gustó sinceramente no es como que un abrigo que te vas a llevar al frío hacia la nieve sin nada abajo te tienes que cubrir porque o sea no está tan grueso y se me hace que esto ayuda a que no te caliente tanto es mi idea entonces me gusta así que hermosas hasta aquí ha llegado el video de hoy sí un video para seis prendas pero lo importante es que nos vimos lo importante es que me vinieron aquí a escucharme y que me hacen feliz ok hermosas pues en la cajita de información les dejo mis redes sociales los links a las prendas y es todo nos vemos en el siguiente video bye bye